Para nosotros, aunque no nos parezca, es muy importante recibir un premio de nuestra ciudad, de nuestra provincia, que nosotros tratamos de llevar como estandarte por todo el lugar que andamos. Así que tiene un significado muy especial, muy lindo, y le agradecemos infinitamente a todos los diputados y diputadas que tuvieron esta feliz idea. Bueno, sí, gracias a Dios, hemos trabajado mucho, le hemos dedicado mucho tiempo de nuestras vidas para poder lograr esto, que hoy por hoy es una satisfacción enorme, no solamente para nosotros, sino para todo Santa Fe y todo el país. Así que eternamente agradecido, nos sentimos muy acompañados con estas entregas que nos hicieron, así que seguiremos trabajando para que Santa Fe sea cada vez más grande. Bueno, en realidad como diputados y diputadas, para nosotros un orgullo enorme tenerlos hoy acá, junto a nosotros, nos arrogamos parte de la alegría del pueblo santafesino de reconocer la construcción, como decía recién, de ese pedazo de identidad que tenemos, de ese pedazo de cultura popular que ellos han construido durante 50 años, en estas historias de vida mínima que uno va contando con la música, lo decían ellos recién, tiempo fuera de su familia, construyendo cotidianidad, estando presente en cada vez que nosotros tenemos que apelar a la música, así que nos arrogamos, vuelvo a repetir, esa pequeña alegría que tiene todo el pueblo de Santa Fe y bueno, con Giselle y los compañeros y compañeras estamos muy agradecidos de que estén acá y para nosotros un honor distinguirlos. Bueno, simplemente agregar que estamos muy contentos y que para nosotros es una oportunidad muy linda porque hemos bailado, hemos cantado, hemos salido, hemos vivido muchísimos momentos con la música de Los Palmeras, que para nosotros representan de esas cosas que nos hacen orgullosos de ser santafesinos y que por suerte también hemos estado viendo en los últimos años cómo pusieron a la cumbia santafesina en lo más alto en la Argentina y ahora también a nivel internacional porque van a estar de gira por España, así que un orgullo para nosotros estar entregando esta distinción a la trayectoria reconocida, destacada y bueno, ojalá que haya muchas más oportunidades en las que los podamos escuchar y que los podamos seguir disfrutando porque tienen mucho para darle todavía al pueblo de Santa Fe.